BOTAS DE LLUBIAS BOTAS DE LLUBIAS NO ES ENGROCILLO LÁGRIMAS QUE BROTAN PORQUE YA NO ERRÓ PUDISTE HABERME DICHO QUE NO MÁS FUERDE QUE LO NUESTRO NUNCA FUE ALGO ESPECIAL UNA AVENTURA FUE PARA TI Y FÁCILMENTE YO EN TUS REDES CARIQUÍ UN TRAGO AMARGO QUE DE TI RESPÍ AHORA NO SÉ, NO SÉ QUÉ SERÁ DE MÍ CON LA BAM ARRIBA ENTES EL RECÍO BIEN FUERDE AMÉRICA Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina volviendo voló No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de mojón Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Lágrimas que lloran porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Y poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho que quise en el mes El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin mi padre sin ti El agua azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó El agua azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó El agua azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Gotas de lluvia, no me va loco Yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia, gotas, 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 gotas Como el rocío es desilusión Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él Mira mamachita Oiga, lo perdiste, tú ven Tú con él Oiga, y si mamita, mamita, es que viste Cali, pan, changero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pan, changero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna Y el lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero El kilguero que cansa En tus calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo, todo un pueblo que inspira Cali, pan, changero Cali, luz de un nuevo cielo Repítelo Cali, pan, changero Cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días que lejos No, no duren mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas No vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Cali Todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Mi bella sedicienda De rodilla mi presencia Si mi ausencia vuelvo a prenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonita Si no en sus callecitas Al fondo mi bella en risa Hay todito se divisa Que todo el mundo te cante Que linda es Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires Oye No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Síguelo cantando Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles No me voy más ni por miles Yo quiero ver a todo el mundo Oye Uy 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 Señoras y señores, es un honor, además de un inmenso placer presentarle directamente de Cali, Colombia para el mundo, en el timbán, a el maestro Diego Caballo. ¡Rompe lo blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño Yo también te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz El señor Jorge Ladino en la trompeta El señor Jorge Ladino El señor Jorge Ladino Ya no sé lo que decir Sobrará palabras y grita mi ser Eso es bien amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio cada anochecer No me quede rodilla estoy diciéndote Tú es en mi mejilla Déjala mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decir y no a decir la verdad Amiga Abrete el corazón si estoy cerca de ti Lo siento Y sabes que yo a ti no te ponía a mentir Es que tú no entiendas que te estoy amando Que te amo se está encendiendo me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Y mira a mí solo me da tu reflejo Que esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante La ilusión Que tienes de sentir Que te amé Cancelamos perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Dejala mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decir Y me voy a decir la verdad Amiga Ándate el corazón Que estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti No te podría mentir Y que tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo se está encendiendo Me hace daño Me duele tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante La ilusión Que tienes de sentir Que te ames Y que seramos perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca Y no puedo sentir Este amor amiga Quiero ser tu amante Amiga Te pido que te quiero que te quedes un poquito más Quédate 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 Oye peruana Que te quiero brindar Otra vez Quédate Quédate Y me voy a conquistar Quédate Quédate Y no puedo sentir Que te quiero que te quedes un poquito más Quédate 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 Que quede bien Tú eres mi amiga Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero si la aventura de amarte y sentirnos fiel Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de hoy vivo Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Na, 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 na Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé Y esa vez, por tiempo indefinido Música Música Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido, sí Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces tanta falta amor Todo empezó en el momento indicado, qué bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Y a veces hay que tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, qué bien Ojos de café y un mundo y medio gastado, de cien Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo aquí? Sí Y junto a un estribo de brazo con la tarea cuesta La brisa ríe en su cara de niña traviesa Y junto a un estribo de brazo con la tarea cuesta La jota llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a fuerza y en la puerta la inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado, qué bien Tu corazón ya estaba decepcionado, siempre Pero tu amor cambió mi suerte Yo estoy aquí amándote Y después de amar, te amaré Oh, 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 oh Y junto a un estribo de brazo con la tarea cuesta La brisa ríe en tu cara de niña traviesa Y junto a un estribo de brazo con la tarea cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y junto a un estribo de brazo con la tarea cuesta La brisa ríe en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, qué bien Sin quererme me enamoré, oye, y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, qué bien Cuando te vi con tu ruñín me abrazado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, qué bien Un abrazo cuerpo a cuerpo, y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, qué bien Chica, junto a un estribo de brazo con la tarea cuesta Así, nos queremos, nos queremos mucho más y más, más Todo empezó en el momento indicado, qué bien Todo empezó en el momento indicado, qué bien Todo empezó en el momento indicado, qué bien Todo empezó, todo empezó en el momento indicado, qué bien Cuando la vi pasar por primera vez, no le dije así Todo empezó en el momento indicado, qué bien Ya mami, si como para mí las cocinas, yo te voy a llevar Todo empezó en el momento indicado, qué bien A ella parece que le gustó, ya me vamos con el peso sabroso Todo empezó en el momento indicado, qué bien Todo empezó, todo empezó, todo empezó sabroso, sabroso Todo empezó en el momento indicado, qué bien Chica, junto a ti, he descubierto tanto amor y es para ti Así, nos queremos, nos queremos mucho más y más y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, qué bien Todo empezó, todo empezó, todo empezó sabroso, sabroso Todo empezó en el momento indicado, qué bien Todo empezó, todo empezó, qué bien Todo empezó, todo empezó, qué bien Déjame llorar, tan que a nadie le hago daño Tan solo déjame una vez más ¿No ves que ya no aguanto más dolor? Estoy atormentado y me lo pide a gritos el corazón Trata de olvidar Trata de olvidar O vas a destruirte por completo No le hagas mucho caso al corazón Yo sé que nada sirven mis consejos No es justo estar sufriendo Por ella estás perdiendo la razón Tantas ilusiones Tantas ilusiones Eras de pasiones Así yo sé que nada lograrás Lograrás Mía Más que el cielo y más que todo era mía Era el único gran sueño que tenía Y me quedé sin lo que más quería Mía Mía También yo amé y la recuerdo siempre mía Como mi piel era mi eterna compañía Pero el amor conforme llega se da un día Y me quedé sin lo que más quería Y nada puede hacer Y nada puede hacer Son cosas de la vida Mía Mía Más que el cielo y más que todo era mía Era el único gran sueño que tenía Pero el amor, conforme llega se va a un día Y nada puedo hacer, son cosas de la vida Tan solo trata de olvidar, no es justo estar sufriendo Déjame llorar, déjame que ya no aguanto el dolor que llevo dentro Tan solo trata de olvidar, no es justo estar sufriendo Yo también pasé por lo que tú estás pasando, por eso escucha mi consejo Tan solo trata de olvidar, no es justo estar sufriendo Solo trata de olvidar, no es justo estar sufriendo Si alguna vez amaste como yo, tú sabes que estoy sintiendo Tan solo trata de olvidar, no es justo estar sufriendo Desahógate pero olvídala, deja que pase el tiempo Déjame llorar, que me estoy muriendo Déjame olvidar, esos sentimientos Déjame llorar, no lo puedo evitar Déjame olvidar, ahora es el momento Déjame llorar, tan solo eso te pido Déjame olvidar, mi querido amigo Déjame llorar, es que tanto la quería Déjame olvidar, son cosas de la vida Te voy joder, yo también Te voy joder, pero me interesa lastimamente Adiós Me hauplado, mi querido amigo Conojo Se quedó sin lágrimas en sus ojos Cuando le dije adiós, no quise lastimarla No fue mi intención, aquí en mi corazón Se fue el día de dolor Me abrazó, me entregó en silencio Todo aquel amor, más podré olvidar Cuando me abrazó, qué triste decisión Queriendo la me voy Y clavó su mirada en mis ojos diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su mano apretaba sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años y aún vivo aferrado porque nunca la olvido Solo sé que el amor que una vez me entregó sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla Me abrazó, me entregó en silencio Todo aquel amor, jamás podré olvidar Cuando me besó, qué triste decisión Queriendo la me voy Y clavó su mirada en mis ojos diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su mano apretaba sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años y aún vivo aferrado porque nunca la olvido Solo sé que el amor que una vez me entregó sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla No la olvido Y la sigo queriendo más No la olvido No he podido olvidarla Desde aquel día en que le dije adiós No la olvido No, no, no Y la sigo queriendo más En cada momento No la olvido Y me añade el sentimiento De pensar que no la tengo hoy No la olvido Jamás podré olvidarla Y la sigo queriendo más Con el corazón No la olvido Han pasado los años y vivo enamorado de su amor Yo la amaba Yo que la adoraba Y yo la amaba Que tanto dolor Y yo la amaba Que sufro mi pena Y yo la amaba Hundido en mi error Y yo la amaba Cuando la quería Y yo la amaba Y perdí el valor Y yo la amaba Ay, sabiendo lo que sentía De aquella decisión Y yo la amaba Y yo la amaba ¡Hey! Y yo la amaba Y yo la amaba, todavía mi vida entera Y yo la amaba, para recuperar su amor Y yo la amaba, la paso mi noche en vela Y yo la amaba, recordando su calor Y yo la amaba, lo que no digo, lo que no digo Y yo la amaba, porque su corazón sigue siendo mío Y yo la amaba, y si algún día logre encontrarla Y yo la amaba, ya la amaré y mucho más, más y más y más Y yo la amaba Y yo la amaba La ye, la ye, la ye, la ye, la ye, llego Con su tumbadora Y dice la gente que ahora sí, la fiesta comenzó Al sonar tan bueno el patio, un murmullo recorrió Y dice la gente que ahora sí, la fiesta comenzó Y dice la gente que ahora sí, la fiesta comenzó Oye, al sonar tan bueno el patio, caballero Un murmullo recorrió y la gente le dice que está bien bueno Así na mía, así na mía, así na mía, así na mía, así na mía Para que baile, para que goce caramba, mi chacha Al fin na mía, así na mía, así na mía Al fin na mía, así na mía, así na mía, así na mía, así na mía Y como suena, y como toca ¡Pablito Padrete! ¡Gracias! Así na mía, 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 así Con un pasito adelante, otro para atrás Esas muchachas de Isabela Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Que no se dejan querer Que no se dejan querer Las muchachas de Loíza Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Pero tienen un defecto Cual, cual, cual poñuelo Que no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Yo quiero saber Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Las muchachas de Huatire Son bonitas y bailan bien Allá en Marlovenso, allá en Promatria La Gormierna, la Dominicana La Venezolana Y la Puerto Rico aquella Ah, y las pedaguitas del Panamá En el 3 ¡Pablito Paredes! La Melasta ¡Pablito Paredes! ¡Pablito Paredes! ¡Pablito Paredes! ¡Pablito Paredes! Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Y no se dejan querer Mamá, yo quiero saber Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Pero tienen un defecto Y no se dejan querer Cuál, cuál, compadre y labero Y no se dejan querer 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 Nunca te hablé de fracasos Yo le mostré a tu piel Y no se dejan querer 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 Como yo te hice sentir Y no se dejan querer Y no se dejan querer Y no se dejan querer Y no se dejan mentir Y no se dejan querer ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es vivir la vida sin tener preocupaciones! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es vivir la vida sin tener obligaciones! ¡Y los ricos! ¡Se creen que somos esclavos! ¡Nos pagan con los centavos que nosotros producimos! ¡Pero ya yo estoy cansado de vivir como un esclavo! ¡Y de ahora en adelante sí, feliz yo viviré! ¡Chermin! ¡De nuevo! ¡Pita! Libre estoy, libre quiero vivir Quiero vivir la vida contento, sin dolor ni sufrimiento Libre estoy, libre quiero vivir Pero que vive la vida hoy, porque mañana se acaba Libre estoy, libre quiero vivir Sin problemas ni temores, con amor y sin rencores Libre estoy, libre quiero vivir Si no tengo libertad, sé que me sirve la vida Libre quiero vivir Quiero ser libre como el viento Libre quiero vivir Libre con mi sano pensamiento Libre quiero vivir Con paz, amor y contento Libre quiero vivir Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Todo lo que tiene hijos Entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nos vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena, en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Lo que hice tanto aquel momento Que sentí Que me ahogaba el sentimiento Como ahora Mi gran muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales ¡No! Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa En una casa ¡Panamá! Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más problemas Que hayan dentro de tu casa Por más que crean Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Pante enamor Y contra el siembrante La pena La esperanza Y el sentimiento ¡Duro! Dando la espalda No se van Los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia ¡Panamá! Amor y control Amor y control Amor y control ¿Qué se necesita, gente? Amor y control Amor y control Amor y control ¡Familia es familia! Amor y control Una familia unida En una casa unida ¡Familia es familia, compadre! Amor y control Amor y control Amor y control Amor y control Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Sincronización Andrea Oroz Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.